Esto es Jake Soddy, un ex marino veterano de guerra, que quedó parapléjico en batalla, que nunca se sintió bien con el mundo que lo rodeaba, donde el fuerte se aprovecha del débil y nadie hace nada. Pero tras la muerte de su hermano gemelo, deberá reemplazarlo como miembro de una expedición a través del espacio está Pandora, una luna de un planeta extraño, donde sin saber algo más grande lo espera. Esto es... Avatar, adelante, está Pandora, un lugar tan aterrador, pero al mismo tiempo tan bello, repleto de criaturas y plantas que llenan de vida el entorno, pero ahora está lleno de asesinos y mercenarios, donde para sobrevivir es necesario llevar máscaras que te cubran de la letal atmósfera, y que está habitada por una raza alienígena llamada Navi, seres salvajes de 3 metros de altura y pie azul, que casualmente viven sobre una fuente inmensa de un octamium, un mineral más codiciado que el oro, que los humanos desean extraer al máximo para una empresa multimillonaria. Por eso, Jake está aquí. Fue seleccionado para el programa Avatar, el cual consiste en trasladar su conciencia mediante una cámara de enlaces del cuerpo creado genéticamente de los Navi, y como cada Avatar fue diseñado a partir del ADN de la persona, Jake era la única opción para reemplazar a su hermano. Ahora, su misión sería ganarse la confianza de los Navi, para convencerlos pacíficamente de que abandonen sus tierras, y puedan explotar todos sus recursos. Así conoce a la doctora Grace Agustín, líder del programa Avatar. Aunque a ella no le importa el dinero, solo se preocupaba por la cultura Navi y en el estudio de Pandora. Mientras los militares, liderados por el coronel Quaritch, jamás estuvieron de acuerdo con el programa, prefieren acabar con los Navi a pedirles que se vayan. Por eso Grace desde el principio rechaza que un ex-marine como Jake sea parte del programa, ya que no dejará que militares interfieran en su investigación. No tiene experiencia ni conocimiento sobre nada, y a pesar de todo, es el único que puede hacerlo. Despierta en un nuevo cuerpo, en el que al fin puede caminar, correr, recuperar todo lo que le arrebataron, pero solo un segundo. Entonces conocemos al resto del equipo, el Dr. Spellman, otro científico investigador, y Trudy, piloto militar. Todos salen en la primera expedición, pero Jake se aparta distraído, y termina siendo perseguido por una bestia gigante. Huye por toda la jungla, y cuando la criatura está a punto de matarlo, logra escapar, pero se fue tan lejos del grupo que ahora está perdido en otro planeta. Jake comienza a recorrer la jungla, y sin verse cuenta, una Navi llamada Nightiri lo apuntaba con su arco, pero una extraña señal le impide lanzar la flecha para que el chico viva. Incluso cuando Jake es atacado por otras bestias, ella aparece para salvarlo. Le dice que tiene fortaleza, pero no sabe nada, por eso le pide que le enseñe, y aunque al principio se niega, ve que él es diferente. Los llevan de los suyos, los o matikaya, para decidir qué hacer con Jake, pero su líder, que resulta ser el padre de Nightiri, no confía en él, y sabe que no depende de ellos, es la voluntad de Ewa, su diosa sagrada, la que permite que él aprenda de sus costumbres, bajo la enseñanza de Nightiri, pero despierta. Todos se asombran de lo que hizo, porque ahora tienen la ventaja. Tienen tres meses para reclamar todo el oro, antes de que lleguen las excavadoras, y deberá ser él quien los mueva. Quaritch le ordena en secreto que se infiltre en la tribu, y le informe todo a él, ya que si no averigua cómo convencerlos, tal vez sí cómo destruirlos, y a cambio, podrá recuperar sus piernas. Me gusta la idea, señor. Debe convertirse en un nabi, y Nightiri le enseña sobre las conexiones. Saelo, el vínculo. El lazo, pueden realizar a través de sus colas, para unirse con la naturaleza, un vínculo que le permite comunicarse con ellos, más allá de las palabras. Y al final, cuando esté listo, deberá tomar un Nightrun. Una especie voladora, y poderosa, que representa el fin de su entrenamiento. Pero no todos lo aceptan, en especial Sutei, el futuro líder, y prometido de Nightiri. Pasan semanas, y la doctora Grace, se da cuenta de que Jake, filtra información para el coronel, y lleva a todo el equipo, hacia las montañas legendarias. Unas colinas flotantes, que cubren todo Pandora, donde pueden seguir con la investigación, sin que los interrumpan. Pasan las semanas, y Jake, aprende su idioma. Nightiri me dice Scam, significa, idiota. Incluso comienza a cazar, correr y saltar entre los árboles, cada vez más ágil, más fuerte como uno del clan. Si quiere ser parte de ellos, debe ver lo que ella ve. En este mundo, los Navi dicen te veo, pero no solo se refieren de forma física, sino que ver en el interior, lo que uno, realmente es. Comienzan desde el aprecio de Grace, hacia ellos, incluso, logra que lo acepten en la tribu, y parece que ya no lo odiaran tanto. Pasa tanto tiempo con los Navi, que ahora su vida parece el sueño, mientras al otro lado, se siente cada vez más vivo, enamorándose de su cultura, de su gente, de ella, y finalmente, va hacia el territorio flotante de los Negron, para reclamar el suyo, y si ella lo elige a él, intentará asesinarte. Y aquí lo encuentra. Comienza una pelea que casi lanza, llega hacia el vacío, y ya está harto. Lugra el vínculo, y ahora, la criatura es suya para siempre. Ese, era el último paso para ser parte de ellos. Los caballos no son lo mío, pero nací para hacer esto. Sí. Pero en el cielo, es atacado por una bestia gigante, y superior a todos. Toruk, la última sombra. Hace mucho el abuelo de Nightyrie, fue uno de los pocos que logró domarlo, y se convirtió en Toruk Bacton, y unió a todos los clanes, en un momento de mayor necesidad. Una leyenda. Pasan los tres meses, y ahora siente que su vida está con ellos, y ya no filtra formación para Quaritch, y dudan en su lealtad. Así que el coronel, le dice que su misión terminó. Si regresa, ahora recuperará las piernas. Pero aún no, todavía faltaba una cosa. El gran ritual para convertirlo en parte del clan, y ser parte de ellos como uno. Lo llevan al árbol de las voces, donde sus ancestros, se comunican con ellos, la memoria de su pueblo. Ahí, se da cuenta de que todo lo que creen, no es solo un cuento. Allí, ella le dice que ahora puede estar con la mujer que quiera. Pero dos tipo juntos también crea un vínculo, y se enlazan para hacer el ya saben qué, frente a su diosa. Vuelve a su cuerpo, y en la mañana todo comienza a ser destruido, mientras él seguía al otro lado. ¡Jake, por favor! Jake apenas logra despertar para huir con Nightyrie, y atacar las excavadoras. Pero el árbol, ya había sido arrasado. Y los militares, se dan cuenta de que fue Jake quien los atacó. Corren al clan para prevenirlos, pero cuando está a punto de confesar quién es realmente, ya es tarde. Llegan los militares y caen. ¿Acaso están dementes? Cruzaste la raya. Moverlos jamás fue una opción. No compartirán su hogar. Nunca aceptarán dejarlo todo para que se hagan ricos. La riqueza no está bajo el suelo, está a su alrededor. Los návilos saben y están peleando por defenderla. Grace convence a los militares que les dejen hablar con ellos, y hacer que se muevan. Solo tienen una hora. Entran al avatar para advertirlas del ataque. Me enviaron aquí. Le dice que él también es parte de ellos. Sabía que esto pasaría, y nunca se los dijo. Pero ahora quiere salvarlos. Hacer que se vayan a pesar de la traición. Confíe en ti. Creemos. ¡Nomás pertenecerás a este pueblo! Ni siquiera Nate Hero está dispuesto a escucharlo. Prefieren resistir el ataque de los humanos, y atan a Jake y a Grace. Pero mientras le gritan desesperados que huyan, aparece Quarish con la flota de aviones. Y la masacre comienza. Fuego. Fuego. Sueltan los misiles. ¡No! Encienden el bosque para derribar el árbol. Arrasan con la mitad del pueblo. En medio del desastre, Moad libera a Jake y a Grace, para que puedan ayudarlos a escapar. Pero ya es tarde. El gran árbol es destruido. Mi padre Neytiri muere. A veces, la humanidad puede ser tan inhumana. Los encierran en prisión, pero Trudy consigue liberarlos y escapan hacia las montañas. Pero mientras subían, el loco de Quarish los ametralla. Y Grace termina herida. Se llevan las máquinas de enlace a un lugar seguro. Se dirigen al árbol sagrado, su lugar más preciado. Donde los reúnen sobrevivientes para que le ayuden a salvar a Grace. Pero necesita que vuelvan a confiar en él. Hace una locura para arreglarlo todo. Va por Toruk, para domar al rey de los cielos. Y ser nombrado, líder de todos los clanes. Así consigue respeto, y el perdón de los Somatikaya. Incluso, se reconcilia con Eytiri. Pero mientras Grace agoniza, y realizan un ritual para trasladar su mente humana a su avatar. Solo debe resistir, y pasar a través de Ewa. Pero, no pudo resistir más tiempo, y Grace, muere. Furioso Jay, hace un llamado de guerra. Está dispuesto a unir a los demás clanes, y combatir a los humanos. Toruk Macto, los está llamando. De pocos cientos, pasan a miles en casi una semana. Día antes de la guerra, Jake, le ruega a Ewa por su pueblo. Porque la humanidad, ya no es parte de él. Comienza la guerra. Los humanos, buscan destruir al árbol sagrado para acabar con ellos. Pero no dejará que pase. Pelea con todo, junto a Trudy, y los demás clanes. Pero a pesar de ser miles, unas flechas no pueden contra todo su arsenal, y empiezan a caer. Fuego. Trudy muere, y asesinan a Sutei. Pero cuando están a punto de perder, aparecen todas las criaturas de Pandora, para defender al pueblo. ¡Ey, Watt, escocho! Mientras Jake, consigue destruir las naves principales. Pero el desgraciado de Quaritch, sobrevive. Y coge una armadura colosal, para destruir el lugar, donde se encuentra el cuerpo humano de Jake. Y entonces Naitiri aparece, y lo ataca. Y cuando está a punto de destruir su armadura, Quaritch asesina a su criatura, y ella queda atrapada. El coronel, destruye parte de la cabina donde estaba Jake. Y mientras su cuerpo original, comienza a quedarse sin oxígeno, su otro yo pelea para matarlo. Logra destruir su armadura, y dejarlo al descubierto. Pero Quaritch lo atrapa, y justo antes de cortarle el cuello, Naitiri logra liberarse. Y le lanza una flecha tras otra, para que el maldito muera de una vez. La guerra termina, pero el verdadero Jake, se está muriendo. Intenta llegar al oxígeno, pero... Ella lo salva para al fin verlo tal y como es. El pueblo está seguro, y los militares, son desterrados de Pandora. Mientras Jake, se convierte en el nuevo líder del clan, y está listo para dejar su vida humana, para transformarse en uno de ellos. Realiza el mismo ritual que Grace, para transferir su conciencia a su otro yo, y así, dejar su vida atrás, y vivir una nueva. Y así termina, Avatar. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y no olvides de activar la campanita, para que no te pierdas ningún video. Y en caso de que no lo vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Bah. Gracias por ver el video